Tenebris Dominius pregunta ¿Cuál es la mejor montura para un enano? Un jabalí, no sé realmente si funcionan los números, pero cada que me imagino un enano montado de algo tiene que ser o un jabalí o un cerdo. O algo así, bien grandote y morrudo como un enano y que tenga las patitas cortas. No sé en la hoja si es el más eficiente. ¿Está mal que el DM tenga un personaje jugable y que juegue con su personaje como líder en la aventura? Yo considero que sí, por lo último que decís. No hace falta que el DM tenga un personaje como tiene todo el resto de los NPCs sin contar que tiene el clima, el mundo, las estrellas y todo lo demás bajo su control. Entonces, si el DM tiene que ayudar a la party con un NPC, no hay problema, lo puede hacer, puede haber mercenarios, puede haber aliados o gente así. Pero si toma el protagonismo, le saca a los jugadores algo súper importante, que es que la historia es sobre los personajes de los jugadores. Él tiene que acompañar, porque además el personaje del DM siempre va a tener más información que el resto. La única razón que encuentro yo para que el DM tenga algo así es porque son muy pocas personas jugando. Y cuando digo muy pocas, digo un jugador y un DM. Como para que el DM tenga a alguien, un mercenario que lo ayude a echarle con él constantemente. Pero si le quitas el protagonismo a los jugadores, le sacas la diversión. Ellos son los que cuentan la historia junto con el DM. Así que para mí, para mí es algo que se puede mejorar ahí mucho. Ricardo Meyer, ¿qué opinás del remaster inclusive que harán en quinta edición? Hasta donde vi yo, me gustó mucho la idea. Siento que va a traer cosas interesantes. Todavía no sé más nada porque no leí realmente mucho. Me parece una buena idea tener la posibilidad de que los elfos en tu mundo o las razas en tu mundo varíen, depende del lugar donde provienen. Porque es una cuestión cultural, digamos. Si viviste arriba de la montaña, vas a estar más cómodo en las alturas que alguien que te llevó al lado del mar. Y eso le va a dar una capa de variedad a todos los mundos que antes no tenían. Que no tenían ni el sistema. Porque eso se podía hacer sin problemas. Y me parece una buena idea. En cuanto a... Había algo que me llamó la atención que es que los drows o los orcos o estas razas que son tradicionalmente malas pasan a ser simplemente razas complejas. Y suena lo más lógico que las razas... Y esto es solo lore oficial, ¿no? Esto creo que va a venir reflejado en los libros. Y está bien, porque para uno, no importa quién seas, digamos. Vos sueles ser el bueno del lugar. Y por ahí, cuando hay una guerra, no importa si este ejército se mira a sí mismo, probablemente ellos sean los que van a traer el bien. Y esto, si se miran a sí mismos, también. Entonces, creo que le da un balance más real al mundo. Y le da más herramientas al DM para poder hacer cosas interesantes. No es que no exista. No es que no haya existido antes. Probablemente esto sucedía muchas veces y los DMs hacían la inclusividad esta, aunque no estén los libros. Pero tenemos que considerar también que hay mucha gente llegando a los juegos de rol ahora y empezando a leer esto. Y diciendo, ah, mira, cool, es así. La primera vez que estas personas van a leer los libros va a ser de esta manera. Y a mí me parece una buena idea. Compartirlo de esta manera. Además, creo que el último tema que elegí, creo que fue cuando el anuncio. Estaban usando estereotipos de una nación. No me acuerdo quién era. Y los cambiaron. Y se juntaron con un experto sobre esa cultura. Y les dieron más feedback, más background a toda esa cosa. Y eso es solo sumar material, así que está buenísimo. Por ahora yo estoy súper a favor de esto. No vi nada malo. Pero tengo que leerlo. Javier Puentes. Tengo dos preguntas tulestas. Bien. Tenía pensado ambientar una sesión de Call of Tulu en el bosque de Aokigahara. Espero haberlo dicho bien. Voy a buscarlo ya mismo porque no sé qué es. Ah, ya sé cuál es. Bien. ¿Te parece buena idea? Y segundo. ¿Cómo usarías la ciudad de Carcosa? Espero que esté todo bien. Está todo bien. Estos bosques así ya con prehistoria cultural están buenísimos. Los lugares que vos vas a usar, si ya los jugadores tienen una información base desde el principio, simplemente va a mejorar la aventura. Porque ellos ya vienen con un preconcepto sobre cómo va a ser el lugar. Entonces, no hace falta que escarbes mucho de lo creepy del lugar. El lugar ya es creepy de por sí. Entonces vos podés usar eso para empujar todas las otras cosas que van a suceder adentro. Así que sí, me parece una gran idea. Para cualquier lugar así. Por eso, digamos, cuando hay un cementerio ya los jugadores entran con un preconcepto. Digo un cementerio como puede ser cualquier otro lugar extraño. Y Carcosa. Para los lugares con ficción habría que avanzar con mucho cuidado. Para mí, la parte de usar ciudades está difícil. Tal vez lo que podés hacer es en el bosque agregar restos de la obra de teatro. O un mapa de Carcosa ahí tirado en el bosque. Como para que vos le muestres a los jugadores que este lugar de alguna manera está vinculado con esta ciudad. Si es que eso es lo que querés que suceda. Pero tampoco como para que entren Carcosa. Porque no sé casi nada de Carcosa. Pero suena un lugar terrible. Por otro lado, hay una gran utilización de Carcosa en una serie que es excelente y terrible a la vez. Que es True Detective, la temporada 1. Bueno, así que espero que, si te sirve, espero que la pases bien. N.A. Santos. Intento crear un sistema para jugar aventuras de Harry Potter tomando cosas de diferentes sistemas como Day Day o Power by the Apocalypse. ¿Algún consejo? Yo creo que te va a servir más seguir con Powered porque creo que es más abierto a la expansión. De Day Day por ahí lo que podés sacar son hechizos. Efectos de hechizos, eso está bueno. Y creo que lo que tenés que buscar a la hora de crear un juego de rol es que qué es lo que querés mostrar. Cómo querés que sea la historia básica. Cómo es la aventura en el mundo de Harry Potter. La magia es súper simple. O por lo menos está plasmada por todos lados. De tipo mover una varita y sucede algo. Está lleno de criaturas fantásticas. Y tenés el deporte Quidditch que suena súper divertido. Así que trata de separar los temas importantes que son cómo se usa la magia, los lugares de los magos, qué pasa con el ministerio de magia. Todos esos lugares están súper importantes. Así que antes de expandirte, dividite vos los temas y generate un sistema chiquitito de cómo el jugador puede hacer cosas adentro del juego. Después, en base a eso, expandite a la escuela, a Hogwarts, al mundo de los no magos. No magos, mirá, me salió Norteamericano. Y al Quidditch y todo el resto del mundo mágico. Importante elegir una época temporal. Antes de los libros de Harry Potter, durante esta época, sé que Harry Potter ocupa un gran periodo temporal. Así que aprovecha esa parte también. Ángelo Gassi. Tengo una pregunta. Tengo pensado hacer un asesino para vampiro, antagonista. Pero tengo un problema para encontrar subjetivo y motivación. ¿Algún consejo? Bien. Es importante saber, digamos, la razón por la cual es un asesino. Suena a que es un trabajo que no todo el mundo hace, ¿no? Porque si no estaría difícil vivir por ahí. ¿Qué es lo que lo motiva a hacer? Tal vez, cuando era humano, no tenía plata para pagar y le ofrecieron hacer un trabajo y resultó ser muy bueno en esto. O es un ex militar que no tiene nada para perder. Puede ser menos dramático. Y motivación. Debería ser... Van a ir de la mano. Así que cuando encuentres eso, lo vas a unir. Suena a que... Una motivación yo creo para un asesino. El dinero suele ser un buen motivo. Justamente, digamos, cuando se volvió vampiro tal vez el dinero perdió valor para él. Pero pensalos desde que era humano. ¿Cómo llegó ahí siendo humano? Y después hay que ver el resto de cómo se construyó el personaje. Pero para mí... Es algo que va de la mano. Objetivo y motivación. Adri Ruiz. ¿Qué opinás de un Malkavian que puede romper la cuarta pared y saber que es parte de un juego de rol? Siempre lo pensé, pero nunca me animé a jugarlo. Estos personajes... Para mí... En teoría son súper divertidos y suenan bien. El problema es la ejecución del personaje. Porque vos tenés que jugar con la mesa también. Tenés que incluir al resto en el juego. La pregunta es... Cuando vos rompés la cuarta pared en un libro, o en una película, o en una serie, vos tenés un espectador. ¿Quién es este espectador? En tu mesa privada. Tus amigos, ¿no? Pero ellos ya están jugando rol, digamos. Como están tratando de... Ya saben que están jugando a un juego de rol. Entonces no hay a nadie a quien confirmarle que tu personaje sabe que está en un juego de rol. Más que tal vez a vos mismo. Así que trata de hacerlo. ¿Suena difícil de hacer? Por ejemplo, Deadpool. Cuando le habla a la cámara, le habla a la persona que está viendo la película. Definitivamente. ¿A quién le hablarías vos rompiendo la cuarta pared? Esa es la pregunta que tenés que lograr responder. Espero que lo haga porque suena bien. Carla Gutiérrez. Tanto tiempo. ¿Qué cláusula considerarías divertida para incluir en un contrato de brujo Hexplay? Depende el patrón que elijas. ¿Qué cláusula? Ah, está buena la pregunta. Muy buena pregunta. Hace mucho que no tengo un brujo en mi grupo. Uy, qué buena pregunta. Tiene que ser algo con la espada. No importa. Tal vez la... Bueno. Depende cómo es la mesa, ¿no? Pero tal vez la espada, una de las... Vio en algún lado. Gente jugando al tenis. Y quiere hacerlo. Le encantaría compartir esa actividad. Sin tener que matar a nadie. Pero... Tiene miedo de cortar la pelota. Así que tiene complicado. Y una vez cada tanto le puedo pedir al brujo. Bueno, hoy vamos a jugar tenis toda la tarde. Suena algo divertido. Sigamos. Kirios. Ohio. Pregunta. Tenemos el inicio de la aventura... El desarrollo. Desenlace y final. En el caso del final. ¿Cómo se cierran las historias de Deide normalmente? Bien. Eh... Cuando vos llegas al final... Se cumple, digamos... El desafío final. Sea pelea, sea acertijo, sea... Conflicto social. La razón que sea. Una vez que llegas ahí... Después de esa parte... Hay un... Un momento chiquitito donde... Le contás a los jugadores que... Que es lo que sucedió. Después, digamos, de que cumplieron su objetivo. Supongamos que le fue bien, ¿no? Después de que... Le fue bien o le fue mal, lo que sea, ¿no? La razón que sea. Vos tenés que contar el desenlace a partir de ese momento. Que sea breve. ¿Cómo? Uy, la cámara no. ¿Cómo cambió el mundo o la región o lo que sea después de que ellos o mandaron al jefe final o llegaron a un acuerdo los reyes? ¿Cuál es la razón que sea? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Explicás un poco los NPCs con los que tuvieron interacción? ¿Que se hicieron amigos o no con ellos? ¿Explicás también cómo cambió la sociedad en base a esto? Y no mucho más. Tal vez les podés preguntar a ellos cómo les gustaría que sus personajes pasen el resto de sus vidas o su futuro cercano. Tal vez uno se quiere ir a aventuras. Otro quiere seguir cazando dragones. Hay uno que quiere ir a pescar. Y es un pequeño desenlace. Y sí, es fin. Y le preguntás si les gustó. Pedí feedback. Y ahí está. Es un momento muy lindo terminar la aventura. No siempre se llega a ese final. Pero no importa el tipo de final que sea. Siempre está bueno llevarlo. Espero que lo hagas. Razurroll. Ah, ya que estamos Razurroll hace streams de partidas los fines de semana. Búsquenlo. Tenemos en nuestro Discord su Twitch. Solo que jugar es muy divertido. No, Tabi. No destruyes. No destruyes. Sigamos. Razurroll. Mastreando. ¿Te pinta más la improvisación o la planificación? Entiendo que hay un equilibrio, pero ¿a cuál le crees más? Llegué a descubrir con el stream que depende mucho. Cuando jugamos en presencial y solo le dirigía a personas que están a mi alcance y no había ninguna cámara, no tenía ningún problema en improvisar todo. Si un día no preparaba nada, estaba tranquilo. Sabía que podía pulgar, sacar de mi sombrero una aventura entera o por lo menos una sesión en base a lo que ya preparé. De todas maneras, para mí preparar es súper, súper importante. Porque te ayuda muchísimo, sobre todo, te ayuda a la improvisación un montón. Y se lo recomiendo a cualquier DM que solo improvise. Probá a preparar. Si solo improvisas y empezás con esta tarea de preparación, tal vez sentís que es raro o que no te sale o que no sabes cómo es. No importa. Prepará un poquito. Tenemos buenos videos sobre esto. Pero preparar una idea de qué sé yo. Y respondiendo a la pregunta, yo hago un poco de las dos. Preparo una gran cantidad de cosas, sobre todo el mundo y NPCs importantes. Lugares, cosas que me gusta tener a mí. Después yo sé que los jugadores van a hacer lo que quieran. Pero gracias a todo lo que preparé, tengo todo el material para improvisar. Así que para mí es un poco de la... Una ayuda a la otra. Porque una vez que empiezas a improvisar, te da ideas para preparar después. Entonces, es un ciclo que va y vuelve. Y se lo recomiendo a cualquiera. Probar a hacer las dos. En todos los juegos. Logan Bertone. Pregunta de Vampiro. ¿Qué tan necesario es saber el lore general para realizar una primera sesión corta? Realmente no mucho. Sobre todo, si es una primera sesión y corta, la están aprendiendo todos. No hace falta saber los cientos de años de historia que tienen los vampiros en vida. Con saber, digamos, qué hacen los vampiros en el lugar donde están, ya debería ser suficiente. Y... De hecho, es una buena manera de aprender el lore. Que los personajes de los jugadores lo investiguen ellos mismos por su cuenta. Entonces, tanto el de Demi y los jugadores lo van aprendiendo a la vez. Así que, realmente no hace falta mucho en ningún juego, de nuevo. Pero sí necesitas saber qué está pasando en el mundo actual de los vampiros, ¿no? Quien... Por lo menos la jerarquía o la estructura social que hay. Tal vez está el príncipe, tal vez hay un sheriff. Y esas cosas sí están buenas. Así que... Lore general así, extendido hasta Caín, no hace falta. Pero sí un poco. Yo escorro monstruo. ¿Algún consejo para lograr que un jugador tímido se desinive un poco? En mi grupo somos cinco desquiciados y uno súper callado. Su paladín dijo cuatro palabras de seis... En una sesión de seis horas. Bien. Denle espacio, ¿no? No lo... No lo ataquen con preguntas y demás. Yo fui muy, muy tímido en mis inicios de rol y me sirvió que no me pregunte. Che, ¿y qué sé? ¿Y qué decís? ¿Y qué te parece? Dale espacio para que él pueda... Integrarse de a poco, a su ritmo y tal vez no lo haga en ningún momento llegue, digamos, a ser así desquiciada, como decís. Va a tener su cantidad de palabras. Pero... Denle espacio que los personajes le pregunten alguna cosa, de a poquito, cada tanto, o le presenten un problema y le pidan ayuda. Pero no hace falta, digamos, decirle al jugador, siquiera... Ahí tenés que... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decís? Nah. Denle espacio. No es el personaje, es la persona que está empezando a desenvolverse con ustedes y demás, así que... De a poco. Esto es algo que tiene que tratar como amigos. Tenebrius Dominios pregunta. ¿Cuánto es la cantidad mínima de dragones que la parte pudo encontrar en una reunión de dragones tesoreros anónimos? A medida que leía la pregunta me iba imaginando los dragones todos sentados, algunos con lentes, otros, viste, nerviosos mirando por los costados, como es la primera vez. Yo diría que un grupo de seis está bien. Voy a intentar hacer los noves. A ver. Voy a tomar un poco de agua. Perdón por darla con los noves, tenés razón. Hoy o ayer, o antes de ayer, las chicas me dijeron, tenés que acasar la voz de los noves. Y yo digo, uy, es verdad. ¿Cómo era? Tendría que decir algo. Era como... Pero siempre le hago la voz a esa... La voz. Como muy exhalando, exhalando mucho. Porque no me sale la risa de las hienas. Y riendo así. Algo así. Y después diría como... Suscriba, yo la tome. Ay, no me sale. Tengo que tener la garganta todavía más rasposa. Voy a practicarla más. Pero va por ahí. Perdón por no cumplirla antes. Ahora mismo quiero despedirme. Y agradecerles por todas las preguntas. Uy, preguntas muy, muy buenas. Muy, muy buenas. Me gustaron mucho. Y me encantó también que haya mucha interacción entre ustedes. Un montón de preguntas hoy. Así que quiero cerrar el stream acá. Gracias por pasar. Chau. Nos vemos en el próximo stream. Chau. 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 Gracias por ver el video.